Las regalías y descuentos son parte de la promoción que el restaurante El Rincón Pinolero trae para sus comensales en este mes de la Mori y la Amistad. En la semana de la Mori y la Amistad, todas las personas que nos visiten van a tener eso que nos encanta a nosotros, los dulces, la gastronomía, esos postres y esas bebidas, esos cócteles a cortesía para todos los que nos visiten y los que quieran ser parte de esta travesía. Esta es una travesía, venir con tu pareja, disfrutar de un platillo, pasarla genial, buena música, buen ritmo, estoy en un lugar cálido, tranquilo, buena atención, entonces creo que El Rincón Pinolero es la mejor opción para pasarla en toda la semana de la Mori y la Amistad. En todo el mes de febrero cuentan con promociones permanentes en bebidas alcohólicas. Tenemos las bebidas que a nosotros nos encantan, esas bebidas hidratantes a un costo de locura, ustedes lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, todas nuestras flyers de promoción, también vamos a tener días temáticos, los viernes de sangría 2x1, que a nosotros decimos, ah, nos encantan esos cócteles, esas bebidas dulces que nos ponen un poquito elevaditos, entonces aquí la van a tener al 2x1. Los descuentos también, si son estudiantes universitarios también los vamos a estar aplicando y los descuentos para todas las personas que nos visiten antes de las 7 de la noche. Invitan a estar pendientes de las redes sociales en las que compartirán información sobre descuentos en días específicos. Neris Bonilla, TV Noticias. ¡Gracias!